¿Es necesario hablar en lenguas para ser salvo? No. El ladrón que estaba al lado del Señor no habló en lengua, pero creyó en el Salvador del mundo. Confesó a Jesucristo. Lo llamó Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La lengua es una manifestación del Espíritu Santo, pero no todos tienen don de lengua. Pero es necesario creer en el Señor, recibir al Señor y ser salvo. Cuando tú recibes a Jesucristo voluntariamente en tu corazón, eres salvo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión... Ninguna religión...